Estoy muy contento, muy alegre y ya ganamos. La gente nos apoyó mucho, todos los caminatas, todos los caballerangos, gracias. Y doy las gracias y me siento ganador. Yo ya gané, primeramente Dios. ¿Qué mensaje le da la gente que lo va a ver ahorita en internet? Que me ayuden, que me apoyen. Acuérdense que soy el candidato a los pobres. Yo soy el único que puede sacar a querer. Así es que no dejen de apoyarme y cuando me apoyen, piden su voto en las comunidades, en el centro. Y que no vendan su voto por 100 pesos. ¿Qué son 100 pesos? Que no los vendan. Cuando voten, que voten con el corazón. Con el corazón. Y que cuando estén votando, se acuerden de mí. Y que voten por el que ellos quieran.